Fíjense, fíjense cómo me lo ha dejado este canalla de Genaro, en una situación muy embarazosa. Señor cura, cáselos usted ahora mismo y mañana les echa las amonestaciones. Pero cómo habéis podido hacer eso. Pues ya se lo puede usted imaginar. Silverio, no te lo creas, que es mentira. Uy, ¿y a este qué le importa? Ya está bien, padre. A mí Genaro no me gusta. Tómalo a mí. Yo el que quiero es a Silverio. ¿Y te vas a casar con un huevero? Sí, señor. Huevero, peón brau. ¿Y qué hacemos con mi nieto? Con la ilusión que yo tenía de darle el biberón. Eso del nieto lo tenemos que aclarar, Florinda, ¿por qué? Ya está aclarado. Tome usted, padre. Y a ver cómo se les apaña para darle el biberón a eso. ¿Y esto qué? Su nieto, que le ha salido siete vecinos.